Dentro de muy pocas semanas, y espero que también forme parte de algunas de las tareas ocupacionales y que Isabel y todo el equipo seguramente se encargarán, lo mismo que les enseñáis a montar en autobús o a no perderse o a comprar una barra de pan con un euro, lo mismo que eso, a conocer de lleno lo que va a ser un centro modélico, centro regional de artesanía cuyas obras van a empezar dentro de muy pocas semanas. Queremos convertir realmente a Talavera para siempre. Me acuerdo todavía hace años cuando algunos amenazaban con que iba a desaparecer el sector de la cerámica, que estaban empezando a desaparecer talleres, industrias. Bueno, eso no ha pasado. Hay mucha gente que todavía tiene interés, pero por si acaso, y para que nadie tenga esa discusión, vamos a crear un centro que va a convertir, va a ser todavía más claro y evidente que Talavera es la capital española de la cerámica, de la que se siente un orgulloso cuando viaja por el mundo y ve cerámica de Talavera por todos los sitios, no solo en México, con Puebla, con quien está hermanada la ciudad. Talavera